Música Muy bien amigos, y que pasa si la persona esta llena el suelo, así como si le, y pues llena el agresor, pues ella tiene que evitar, ajá exactamente, tiene que estar pegando las rodillas, pero, espera a ver, que pasa si ya esta aquí, entonces meter las rodillas, es la parte importante, y irse moviendo para atrás, para atrás, para atrás, meter la mano y pararse, exactamente, muy bien, pues espero que les haya gustado, y pues les deseo que tengan una excelente tarde, y pues les deseamos lo mejor, gracias siempre por apoyarme con estos defensas personales, nos vemos pronto, hasta luego. Música